Estamos con el alcalde de Nazca, se ha declarado en emergencia aquí en gobierno regional el tema hídrico allá en Nazca, la defensa de Rivereñas. No, todo lo que es el departamento de ICA, y dentro de ello han estado considerando prácticamente todos los ríos, por eso mi presencia acá. Si bien es cierto, Nazca también está dentro de dos ríos y están en zona de riesgo, y eso es lo que estamos atendiendo. Pero no hay peligro hoy en Nazca. No, no, totalmente estamos trabajando permanente, tenemos dos maquinarias, pero nos faltan a veces recursos, como por ejemplo en este caso los combustibles, y eso es lo que nosotros hemos venido haciendo hasta ya estos dos meses. ¿En el tema económico? De acuerdo al tema del pronóstico que se viene dando, fenómeno de niños nivel 2, vamos a seguir todavía por 25 a 30 días, entonces eso es lo preocupante, y para eso necesitamos más recursos, y qué bien que el gobierno regional a través de esta declaratoria de emergencia esté destinando recursos para las provincias. Pero poco realidad, muy poco, muy poco. Para toda la región, creo que es muy poco. De acuerdo a una evaluación, y que justamente su evaluación asiste hasta el 20 de febrero, prácticamente hace un mes, y la realidad de ahora es otra, espero de que según manifiestan, van a hacer otra evaluación actualizada, y dentro de ello podrán incrementar o ampliar el presupuesto. El puente Bailey, que se iba a hacer al costado del puente Aja, que ha quedado inconcluso, está todavía muy lento. Eso todavía no se ha hecho, y en este momento justamente la población está siendo dentro de una unidad que nazca como municipio, está haciendo prácticamente el traslado por curva, otra vía que lo viene dando. ¿Alguna prensa deja entrever de que Alfonso Canales habría cambiado su carácter por temor a ser retirado del cargo? ¿Qué nos puede decir en ello? No, 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 estamos trabajando correctamente, estamos dentro de lo que se tiene que... ¿Está dentro de un proceso? ¿Tiene un proceso judicial? No, eso no hay ninguno, no hay nunca. ¿Se teme su vacancia? ¿Qué quedó? Bueno, eso ya está totalmente por el consejo dado. Bueno, mucho dice que Alfonso Canales no es el mismo de la primera gestión, ahora lo vemos tanto... No, no, no. Que evade con la prensa, no sé. No puede ser lo mismo, hay que cambiar. Hay que cambiar. Pero hay que cambiar para bien. Hay que cambiar para bien. Y eso lo que estamos haciendo. ¿Alfonso Canales es soberano? No, jamás. Bueno, yo creo que no puedo decir. Sí, pero es que la prensa nota eso, que ya no es... Son ustedes lo que tienen que evaluar. Por eso, Alfonso Canales era más... Antes era más... Más cercano a la prensa, Alfonso. Bueno, yo no sé, eso ya ustedes evalúen. Yo, la verdad, no la puedo... ¿Usted cree que está bien en lo que está haciendo entonces, Alfonso? Bueno, dentro de lo que siempre soy, igual. Estoy trabajando. Gracias. Gracias.